¡Que viva el fútbol, Francucho! ¡Penal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penalito! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Penal para River Plate! Se le van encima a las obras de estudiantes de La Plata, el árbitro, el árbitro va a hablar con su asistente, pero el penal corresponde a los jugadores, juran y recontrajuran, mientras es amonestado el nombre de estudiantes que no tocaron a Camilo Mayá, a Lario para pegarle, lo guía antiguamente el arquero Zapa, 43 minutos y medio tenemos desde este primer tiempo, el partido para ahora está cero a cero, a Lario para darle. Señoras y señores, hay penal, 10 para River, quieren prenderse a Lario, a Lario, a Lario, a Lario, a Lario, a Lario, a Lario. ¡Vamos! ¡Gol! 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 Y de esta manera uno está obligado a decir, bien ejecutado, ¿no? ¡Gol! El arquero eligió el otro palo, fuerte. Va saliendo con la pelota para acá el arquero Zapa, y lo taso largo para que vaya a buscarla a Byatri. Saltaba Mina, la pelota le va a quedar para Arzura, aquí la quería cambiar sobre el sector izquierdo para escolar Moreira, el que sale a presionarlo Vargas, la tira Moreira, la presión da resultado y la tira para acá estudiantes, atención que se viene para acá Vargas, llega a, llega a Byatri, por el segundo palo, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué mocaso! ¡Nos hacemos gol nosotros! Estudiantes de la Plata apareció Ausqui, sí El centro fue de Vargas Apareció Carlitos Carlitos Ausqui con el segundo palo Y ahora, señoras y señores El puntero del campeonato Estudiantes de la Plata Le empata aquí a Huracán al River Están 1 a 1 Una equivocación De Moreira En ir hacia adentro, dudó demasiado Demoró mucho tiempo en dar ese pase Hacia adentro Un empate de mierda Estoy con bronca, lo podríamos haber ganado Lástima ese moco ahí, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Cuando no se gana, tampoco hay que perder Estos son los punteros Pero podríamos haber ganado Bueno Saludos acá para Mati que no me da ni 5 de bola Que está en la tablet Y el Pablito que vino acá Echa la bola Que nos mandaron el saludo Para, bueno Como siempre les digo Sepan entender que tengo muchísimos saludos Así que voy a ir saludándolo de a poco A cada uno A Matías Balardes Nahuel Monico Daniel Seijas DJ Sopa Martínez Sebastián Leonel Álvaro Marcelo Leo Cortines Y Matías Díaz A todos ellos Bueno, muchísimas gracias chicos Les mando un saludo Y bueno, en el próximo partido Seguramente estaré dejando los otros saludos Nos vemos en la próxima Deja tus comentarios abajo Pon el like, compartir el video Hacé lo que quieras Nos vemos en la próxima Hay que volver a ganar Nos vemos Chau Que viva el fútbol Francucho